Miles de personas han llenado la plaza de San Jaume de Barcelona y algunas calles aledañas, reclamando votar el 9 de noviembre. Todo esto tras la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional. Los concentrados han entonado gritos como estos. Y ni la fuerte lluvia ha impedido que se reunieran. Ataviados con camisetas amarillas de la Asamblea Nacional Catalana y Esteladas, y muchos de ellos con paraguas por la fuerte lluvia, insistían que el 9N votarán y ganarán. Además de los clamos a favor de votar, en la concentración han sonado gritos de independencia y varios de los manifestantes han reclamado al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que no dé ni un paso atrás. Gracias.